¿Cómo quebrar ese cuello? ¿Cómo habría de hacerlo si es algo tan bello? ¿Cómo a una flor tan pequeña he de quitar su néctar para que sea mi ingresa? Es su blancura la mujer, con mis besos desgarré. ¿Eres tú, mi amada? ¿Acaso puede ser que hoy vuelva a verte y a querer? ¿Y serte y a saber que si lo hago, perdida estás también? Todo, enrojecer tu cuerpo para ser tu dueño y tenerte luego. Y, aunque un día lo hice así, fue mi esclava, pero nunca fue mi amada. Pensó siempre en él. Tú, como ella lo serás, jamás me engañarás. Mi dulce vida, conmigo reinarás.